Se muestra como el origen de un maravilloso día. Día radiante como la luz misma, en el que de nuevo taladra la calle el ritmo de las horquillas. Pero algo ha cambiado. El color blanco armoniza la indumentaria de banzos y banceros. ¿Qué ha pasado? Abrid sin miedo los balcones, asomad prestos a las ventanas y veréis la promesa cumplida. La muerte ha sido vencida. Y Cuenca entera lo festeja con un gozo espontáneo que libera las emociones retenidas. Cuenca entera lo festeja con un gozo espontáneo que libera las emociones retenidas. El inmenso escenario fue testigo. Todo se desarrolló y todo se cumplió fielmente. Cuenca entera lo festeja con un gozo espontáneo que libera las emociones retenidas. Cuenca entera lo festeja con un gozo espontáneo que libera las emociones retenidas. Cuenca entera lo festeja con un gozo espontáneo que libera las emociones retenidas. Cuenca entera lo festeja con un gozo espontáneo que libera las emociones retenidas. Gracias por ver el video.